Música Bien queridos amigos, seguimos transmitiendo la carrera desde el hipódromo de Quines para todo el país Vamos a ver la séptima carrera, 280 metros, 3 caballos son 3 280 metros sobre la partida Secretaria en primer lugar con la monta de Nico Rodríguez, viene del Estú, mi viejo, de San Javier, provincia de Córdoba Con el partidor número 2, lo abran con la monta de Franco Herrera, Grace La mora del Estú de Santa Teresa, de San Vicente, provincia de Córdoba Y viene Nahuel Benítez, con Aniceto, del Estú de la Pobreza, desde Los Cerrillos Los 3 caballos de Córdoba, mientras vemos el vareo de Secretaria Camino a los partidores Y ya los caballos están en sus partidores Pablo Miranda, el starter oficial Para dar la orden y vemos la carrera Sí, la arregó a la séptima carrera, 280 metros, 3 caballos en pista Por esta carrera, ¿cómo fue la carrera? Gracias hermano, cada vez suelte con él un chiquitito de atrás pero en el desarrollo yo paso él adelante y por los dos se me puso una boludera y se puso a clavar, se puso algún sancho de la gente, algo le pasa Si, hay una línea donde pasa la gente de un lado a otro voy a ver si lo es Ahí se me lo llegaron mucho pero por suerte le alcanzó y volví y se me puso un monte de vuelta y ganan ¿Con quién compartimos esto? Solo me haré con todos los chicos que no pudimos ganar la polla y venimos mucho antes por poder ganar así que hoy se los dio ¿Te queda alguna otra carrera? Eh, me queda en clase Bueno, ya te pareció eh Gracias pa Filiuerto Marcelo, felicitaciones por esto Si quieren invitarlo al propietario del que engendran toda esta hermosura de caballo que estamos viendo hoy que están replotando porque bueno, aliceto viene surgiendo ¿no? Y lo vamos a comenzar así bien cortito con nuestro amigo ¿Dar resultados? ¿Están dando los resultados ahora del caballo? Yo creo que se está dando, el padrillo un poquito medio está ardido pero ya se están demostrando los potrillos de Lara que ahora están saliendo ahí a flote, están ganando casi todos ¿no? Tenemos caballos por todo el país, estos están distribuidos en el centro del país Aniceto es uno que viene surgiendo después de la polla No lo estábamos viendo ganar a Aniceto No, estaba con unos pequeños problemas y ya lo estamos solucionando y ahí ya va agarrando el ritmo ya Si ¿no? Si, se está poniendo esto ¿Esto con quien se comparte? ¿Con la familia? ¿Con el grupo? Con la familia, con todos, chicos, con el grupo, con amigos, con familia, con todos Que importante, que importante hoy en Kine este mega evento, vienen a ganar eso, eso está bárbaro ¿eh? Para el recuerdo de todo, para todo el país chicos, bienvenido a Kine, felicitaciones Es un caballo de Lara con taco y que hizo el debut en Los Cerrillos y hoy viene a ganar a la provincia de San Luis Gracias, gracias chicos, gracias a ustedes Gracias, gracias